Obamagate, la nueva palabra de moda en la cuenta de Twitter más famosa de todos los tiempos. La de Donald J. Trump. Las conclusiones que uno puede sacar sobre por qué Trump está hablando sobre Obama en medio de una pandemia son variadas. Si eres demócrata, puedes decir que es una forma más de distracción en medio de toda esta crisis. Si eres votante republicano, que los medios son hipócritas y manipuladores por no prestarle atención a un tema tan trascendental. Y si crees en teorías de la conspiración como QAnon, Obamagate es la excusa perfecta para seguir conectando hilos rojos en tu panel de thriller televisivo de serie B. Pero te ofrezco otra opción. ¿Qué tal si te digo que es un poco de todo? ¿Qué tal si te digo que es en los detalles donde se encuentra la verdadera complejidad de todo este asunto? ¿Que el mundo es más cutre e imperfecto que una teoría de la conspiración perfecta en la que los poderosos responden a todos esos esquemas que han escrito y reescrito en novelas de página rápida como El Código Da Vinci? Pues de eso voy a hablar hoy. ¿Qué es Obamagate? ¿Por qué Trump y sus aliados están tan escandalizados por ello? ¿Y por qué los creyentes, en teorías de la conspiración como QAnon, están agarrándose a ello con la ayuda de los retuits de Trump? Mi nombre es Emilio Domenech, soy periodista y esto ocurre, os lo prometo, solo en América. Para entender Obamagate cabe remontarse a 2016, el año en el que Hillary Clinton y Trump estaban metidos en una campaña presidencial durísima que culminaría en el mes de noviembre de ese mismo año. En la Casa Blanca, por supuesto, estaba aquí el amigo Barack Obama. La base del Obamagate es que Obama y los suyos tuvieron una implicación directa en la decisión de investigar a la campaña de Trump por sus supuestas conexiones con el gobierno ruso. Y una posible trama para que los rusos ayudaran a Trump a ganar la presidencia. Dos puntos tienen que quedar claros sobre este tema antes de seguir adelante. Primero, las agencias de inteligencia, el comité senatorial de inteligencia del Senado de mayoría republicana y la investigación independiente de Robert Mueller, reputadísimo exdirector del FBI y exfiscal especial que se encargó de investigar la posible trama rusa bajo órdenes del Departamento de Justicia, todos ellos concluyeron que Rusia trató de ayudar a que Trump ganara las elecciones de 2016 a la presidencia y que por tanto Clinton las perdiera. Y segundo, que pese a que esa misma investigación de Mueller concluyera que no se produjo coordinación entre miembros de la campaña de Trump y el gobierno ruso, lo que sí decía el informe final es que existían vínculos entre miembros de la campaña de Trump y el gobierno ruso. Esto es importante porque lo que se critica con Obamagate es que hubiera una investigación del FBI mandada por Obama en primer lugar y que esa investigación lo que pretendía era mermar las opciones de Trump a ganar las elecciones presidenciales primero y a cumplir su primer mandato como presidente después. Cosa que no tiene demasiado sentido teniendo en cuenta que Trump ganó la presidencia. Que fue el FBI la agencia que reabrió la investigación de los emails de Clinton en el tramo final de la campaña y que probablemente influyó en el resultado final de las elecciones, según análisis hechos a posteriori. Conocidos esos dos puntos, repito, uno, que Rusia sí trató de ayudar a Trump en las elecciones de forma independiente. Y dos, que sí existían vínculos entre miembros de su campaña y Rusia. Así que ahora puedo volver a la base de Obamagate. Obamagate lo que dice es que el inicio de la investigación a la campaña de Trump, conocida como Crossfire Hurricane o Huracán de Fuego Cruzado, no tenía una base para poder llevarse a cabo. Y que todo es una jugarreta del llamado Estado Profundo en colaboración con la administración de Obama para incriminar a Trump y a los suyos. Y de alguna manera echarles de la Casa Blanca. Obamagate en realidad empezó en 2017 con otro nombre, Spygate, que refería al uso que el FBI había hecho de uno de sus informantes para extraer información de esos miembros de la campaña de Trump que tenían vínculos con Rusia. Para no entrar en detalles demasiado obtusos, hay dos claves que ayudan a saber qué concluir del Spygate. Primero, que un inspector general que llevó a cabo una investigación independiente sobre Crossfire Hurricane concluyó a finales del año pasado que el FBI sí tenía argumentos para iniciar su investigación sobre los vínculos rusos de miembros de la campaña de Trump. A mencionar Carter Page, George Papadopoulos, Paul Manafort y el que tenéis que memorizar para lo que viene después, Michael Flynn. Y también estaba justificado el uso del informante para ponerse en contacto con algunos de ellos. Y segundo, que ese mismo inspector general sí encontró fallas en la forma en la que líderes y empleados del FBI gestionaron peticiones para investigar a uno de esos miembros de la campaña. Este de aquí, Carter Page, al que el FBI sigue la pista desde 2014 porque los rusos habían estado intentando reclutarlo como fuente de inteligencia desde hace años. El tema es que Page había sido previamente fuente de la CIA y eso es algo que se omitió en una de las peticiones para investigarle, lo cual es bastante escandaloso. Pero aquí vuelvo a lo que decía al principio. El hecho de que haya errores, incompetencia o incluso ciertas motivaciones políticas por parte de miembros específicos del FBI no significa necesariamente que haya una gran conspiración para incriminar a un presidente. Puede que haya agentes del FBI metidos en esa Crossfire Hurricane que detestaran a Trump. Y de hecho, lo sabía. Y puede que ese hecho les motivara a mirar en mayor profundidad qué tinte ruso había en la campaña de Trump. Pero ¿cómo puede uno concluir que eso define por completo al FBI y al llamado Estado Profundo cuando son las mismas decisiones de esa agencia las que posiblemente empujaron a Trump a cruzar la línea de meta en las elecciones de 2016? Es lo que me lleva a Michael Flynn, el que fuera consejero de Seguridad Nacional con Trump al principio de su presidencia. Durante el periodo de transición entre que Trump fue elegido presidente y le confirmaron en el puesto, es decir, entre noviembre de 2016 y enero de 2017, Flynn había estado en contacto con el embajador de Rusia en Estados Unidos, Sergey Kislyak. Según una transcripción de una conversación entre ambos, Flynn le había pedido a Kislyak que Rusia redujera las tensiones con el gobierno estadounidense pese a las sanciones que Obama les había puesto. Les había puesto por intentar influir en el resultado de unas elecciones presidenciales. Bien, pues el caso es que en enero de 2017, cuando Trump ya era presidente, Flynn le mintió al FBI sobre su conversación con Kislyak sobre las sanciones. Y también sobre otros temas concernientes a un voto de Rusia sobre Israel en la ONU y a sus conexiones con Turquía, que son demasiado complicadas como para explicarlas aquí. Esto de que mintió, que es un crimen federal, no lo digo yo. Lo admitió Flynn al declararse culpable por ello a finales de 2017. De hecho, lo echaron de la Casa Blanca a las tres semanas de empezar en su puesto por haberle mentido al vicepresidente Mike Pence sobre esas conversaciones con Kislyak. Pero desde el pasado enero, Flynn dice que es inocente y que quiere retirar esa declaración de culpabilidad. Lo que me lleva a este pasado 7 de mayo, cuando William Barr, el actual fiscal general, retiró los cargos contra Flynn en una decisión que probó ser escandalosa entre las filas demócratas. Pero que ahora la están usando Trump y sus aliados para criticar las supuestas motivaciones políticas del FBI y del Estado Profundo que supuestamente querían incriminar a Flynn y a otros miembros de la administración de Trump. Claro que esas acusaciones no solo implican a agentes y líderes del FBI o de la CIA, sino también al mismo Obama y a miembros de su administración. ¿Por qué? Por una reunión de primeros de enero de 2017, cuando Trump todavía no era presidente, entre Obama y los principales miembros de su administración en la que se habló sobre la investigación de la interferencia rusa en las elecciones. Y en la que Obama habló con el entonces director del FBI, James Comey, porque quería saber si necesitaban conocer más detalles sobre Flynn antes de compartir con él información sensible sobre cuestiones de inteligencia o de diplomacia. Esto además es algo que confirmó la entonces vicefiscal general, Sally Yates, y que dejó por escrito en un email la entonces consejera de Seguridad Nacional de Obama, Susan Rice. Rice concretamente escribió en un email que se envió a sí misma que Obama reiteró la necesidad de hacerlo todo según las reglas. ¿Pero eso hizo todo según las reglas? Es algo que me lleva a la entrevista que Flynn tuvo con el FBI y en la que mintió sobre sus conversaciones con el embajador ruso. Según unas notas escritas a mano que se han hecho públicas en las últimas semanas, un agente del FBI escribió sobre sus preparativos para esa entrevista. Y escribió esto. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Verdad barra admisión? ¿O conseguir que mienta para poder procesarle o que le despida? El conseguir que mienta no es necesariamente algo fuera de lo común en lo que respecta a la forma en la que el FBI entrevista a gente bajo investigación. Pero el hecho de llegar a buscar que lo despidan sí despierta preguntas sobre lo que quería sacar el FBI de esa entrevista. Y esto es algo que puede llegar a ser un problema bastante serio para el FBI, aunque todavía faltan por esclarecer muchos detalles. Y ahí es donde entra la otra investigación que hay en marcha desde el Departamento de Justicia de William Barr, un fiscal general puesto ahí por Trump, y que corre a cargo del fiscal al de Conerica, John Durham. Es él el que se está encargando de desgranar todos los posibles errores o malas conductas del FBI, las agencias de inteligencia o de la misma administración de Barack Obama. Pero hasta ahora es imposible determinar que Obama haya hecho algo malo. De hecho, con lo que se sabe hasta ahora, concluir algo semejante es tirarse un triple bastante importante. Así que cabe esperar. Eso sí, de lo que no cabe ninguna duda, y la razón por la que hay tantísima gente cabreada usando el hashtag ObamaGate, es porque los mismos medios de comunicación como MSNBC que cogieron las noticias sobre la investigación rusa y montaron sus propios hilos de thriller televisivo de serie B, con periodistas como Rachel Maddow invirtiendo horas y horas de programa de primetime en imaginar una trama rusa de ajedrez de cuatro dimensiones, ahora no están haciendo lo mismo con las informaciones que están saliendo en torno al caso Flynn, dejando que sean los medios conservadores los que se encarguen de dar sentido a las novedades. Y que por otro lado también se dispare la especulación en torno a quién está protegiendo a quién, qué hay de verdad que no nos están contando, etc. Así que el goteo de filtraciones que se está viendo ahora, y los hashtags y escándalos que parece que se suceden en Twitter todos los días, siguen el mismo patrón que cuando la investigación sobre la que ahora sabemos que era una inexistente coordinación entre la campaña de Trump y Rusia. Y como la información sobre lo de Flynn todavía es incompleta, cada vez hay más hueco para las teorías de la conspiración que pueblan Internet en estos tiempos. Lo que me lleva a los tweets y retweets de Trump. Este pasado domingo Trump hizo más de 100 retweets, muchos de ellos ligados a Obamagate y a cuentas que propagan teorías de la conspiración como QAnon. Estas teorías de la conspiración, como tantas otras, se alimentan de las incógnitas que despiertan asuntos como el que he contado en este vídeo para sacar conclusiones definitivas sobre el papel de gente como Obama en una conspiración mayor que la gente como tú y como yo parece que no estamos dispuestos a entender. Eso incluye creer que la pandemia actual es una trama para arrestar a miembros del estado profundo satánico como Obama, Clinton y Tom Hanks y así liberar a sus rehenes, niños esclavos sexuales que viven bajo la superficie de Central Park. En serio, primos, eso es lo que dicen. Pero esto es solo el resultado de un panorama mediático y político cada vez más tribalista que no deja espacio para el término medio. Uno en el que cada pequeña duda puede despertar un sinfín de teorías de la conspiración con las que seguir envenenando el debate público. Así que eso es todo por este Solo en América. Mi nombre es Emilio Domenech, nos vemos la semana que viene aquí, en Neutral.es. Hasta luego.